Son las 9 y cuarto de la mañana, salimos de Sant Joan de Pie de Port, vamos a dirección Burdeo. Supuestamente llegamos en tres días. Igual es alguno más, o menos, no creo, pero aquí estamos pedaleando por las carreteras francesas. A ver, como se llama el pueblo? La Franca de él? La Franca no, Le Bastille-Vilafranca. Le Bastille-Vilafranca. Se ha metido por aquí, por esta vía verde. Es precioso, es muy bonito. Mira el río aquí abajo, está muy guapo. Ahí se ha visto un coche. A veces lo que hacía era, cuando hacía el camino de Santiago, ponía para bici porque me hacía esto y para correr. Qué guay. Qué chulo, tío. Estoy grabando, espera. Espera, espera, que te hago una foto. No te... Y tú una a mí. Yo una a ti, tú una a mí. No corras más. No, no, échate ahí. No viene nadie. Una. No hay un guapete. Ya que ravioli al texto de pleno. Vino de tipo un canale, puedes ver todos ellos, pero pueden Hilliard cósmico y también todo. Dormido El campín municipal de Mugrón Pero el campín municipal que está cerrado O sea, con el COVID Entonces Nada Aquí estamos Vamos a ver si recogemos un poquito todo El campamento Ya está Hemos recogido un poquito El campamento en cero Y nos vamos de El camping Municipal Ahí tenemos la basurita Y ahora todo para Para el container que está ahí Y ayer hemos hecho 104 kilómetros Y hoy vamos a superarlo Hoy más o menos vamos por la misma A ver si dicen que ¿Cómo es? ¿Llano? Mayormente plano Mayormente plano, dice El hijo de puta Este río Allá vale Sí Mira Las 8 y 48 Y aquí estamos ¿Qué ríos estén, eh? El Adou Adou Mira Mira las de estas La primera del Lo que golpea de agua ahí arriba Sí Sí